¡Suéltala, imbécil! ¿Tú qué mugre, Ruco? Ni que fuera su papá. Pues no, pero ella está conmigo, ¿eh? Así que no te le vuelvas a acercar. ¿Cómo va a estar contigo si eres un anciano? El que no se le puede volver a acercar eres tú. Por favor, Marcos. Cómprame el celular que te pido. De verdad lo necesito. Es que el modelo que quieres es de los más caros. ¿No siempre me estás diciendo que merezco lo mejor? Además, si me lo compras, voy a ser muy feliz. Está bien, pero con una condición. ¿Cuál? Que ya demos el siguiente paso. Ya me cansé de andar de besito y manita sudada. ¿A qué te refieres? Sabes muy bien a lo que me refiero. Si aceptas, te voy a comprar el celular que tú quieras. Te aseguro que te voy a tratar muy bien. Tranquila, tranquila, puedes estar tranquila. Te aseguro que te voy a tratar muy bien. ¿Te acuerdas de esa escena? Sí, estuvo frágil. ¿También te gustó, no? Estabas presumiendo tu nuevo celular, pero no puedes compararlo con el mío. No me importa, ni loca quisiera compararme contigo. Porque no puedes. Ni por más abonos que saque tu mamá, podrías tener un celular como este. Ah, y no solamente me compré un celular nuevo. También te traje esto a ti. Muchas gracias. Está increíble. Qué bueno que te gustó. La elegí especialmente para ti. Aprende, Perla, tú nunca me has regalado nada. Porque yo no estoy comprando un novio. Los dos son un par de tarados. Váyanse al día. Órale. Ahora sí ya te mandaron a volar, ¿eh? Me vale. Perla se pone muy intensa. ¿Eso quiere decir que ya te vas a fijar en mí? Claro que sí. Siempre me has gustado. Pero ahora que te compras cosas lindas, mucho más. ¿Qué quieres? No contestes así. Pensé que era mi abuela que venía a molestarme. Tu abuela no te molesta, se preocupa por ti. Y ya me dijo que tienes bastantes cosas nuevas. Quiero saber de dónde las estás sacando. Me las compré yo. ¿De dónde? Si yo no te doy tanto dinero. Estoy vendiendo cosas por catálogo con mis compañeras de la escuela. No te creo. Quiero ver los catálogos. Los tiene Leonor. Y con ellas estoy vendiendo las cosas. No trates de engañarme. No puede irte tan bien como para que te compres todas esas cosas y menos ese celular que se ve que es caro. Lo estoy pagando. Eres muy niña como para que puedan darte crédito. Así que dime la verdad, Tania. ¿De dónde estás sacando todas estas cosas? Te estoy diciendo la verdad. Si no quieres creerme, ese ya es tu problema. ¿Entonces qué? ¿Sí vamos a ir al cine? Si me invitas, sí. ¿Qué pasó? O sea, si eres mi chava, pero eso no significa que te tenga que pagar todo. ¿Por qué crees que me fijo en si tienes dinero o no? Está bien, pero ¿qué te parece si vamos pasado mañana? Para ese día ya tengo y hasta te invito a las palomitas. Esa voz me gusta. Me encanta cuando te pones espléndida. Así me convences más de que tienes que ser mi chava. ¡Suéltala, imbécil! ¿Tú qué mugre, Ruco? Ni que fuera su papá. Pues no, pero ella está conmigo, ¿eh? Así que no te le vuelvas a acercar. ¿Cómo va a estar contigo si eres un anciano? El que no se le puede volver a acercar eres tú. Te lo advierto. No te le vuelvas a acercar. Vas a ver la paliza que te voy a dar. ¡Vámonos! ¡Órale! ¡Suéltame! ¡Me estás lastimado! ¡Cállate! Me has estado huyendo la cara de estúpido. No es para tanto, solo fue un besito. No soy un tonto. No querías verme, ¿no? Y ahora sé por qué. Ay, como si tú fueras un santo. Yo no te estoy poniendo el cuerno. Claro que lo haces, con tu esposa. Eso es diferente. Tú sabías que yo era casado y Cecilia y yo no tenemos nada que ver desde hace tiempo. Pero aún así estás con ella. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que la deje? ¿Que me divorcie para que esté contigo? Tanto así no. Lo único que te pido es que me tengas paciencia y que dejes de reprocharme por todo. Pues yo no voy a seguir siendo otro estúpido. Así que piensa muy bien lo que haces, o si no, ahí la dejamos. ¡Apúrense, chicos! ¡Tony! ¡Tony! ¡Tony, ¿por qué estás tan enojado conmigo? ¡Qué asco me das! ¿Cómo puedes estar saliendo con un viejito? Eso no es cierto. Sí salimos para platicar, pero no somos nada. ¿Crees que te voy a creer? Si no hubiera pasado nada, no tendría por qué haberme golpeado. Marcos es celoso, pero eso no quiere decir que tengamos algo. Pues quédate con él, porque ya no quiero nada contigo. ¿Es cierto que andas con un señor? Ahora caigo por aquí y de pronto tuviste tantas cosas nuevas. Él te las dio, ¿verdad? ¡No vengas a molestarme con tus chismes porque no estoy de humor! Reconozco que me equivoqué, pero te pido que ya no estés enojado conmigo. ¿Y cómo quieres que esté? Si me has estado engañando. Porque fui a una tonta, pero no lo vuelvo a hacer. No lo sé. Me hierve la sangre nada más de pensar que te entregaste a él. No, te juro que eso nunca pasó. Al único que me he entregado es a ti. Si no hubiera sido así, no hubiera sido virgen cuando me entregué a ti. Por favor, Marcos, tienes que perdonarme. No quiero perderte. Está bien, pero te advierto que es la última que te pasa. No voy a permitir que me sigas viendo la cara de tonto. Está bien. Ya entendí que los chavitos de mi edad no tienen nada que ofrecerme y que con el único que quiero estar es contigo, que si eres un hombre de verdad. ¿Usted es la mamá de Tania? No te conozco. ¿Eres amiga de mi hija? No, señora. Yo no podría ser amiga de su hija. Solo me quemarías ni vieran con ella. Si solo vienes a insultar a mi hija, estás perdiendo el tiempo. No vengo a insultarla, solo a decirle la verdad. ¿O sabe lo que su hija hace cuando no está en su casa? No creo que eso sea asunto tuyo, ¿o sí? No, pero véngansele un favor. No creo que sepa con quién anda su hija, pero yo se lo voy a mostrar. ¿Cómo puedes estar te besando con el tendero? ¿Qué te pasa? ¿De dónde sacaste esa foto? Eso es lo de menos. Lo que no voy a aceptar es que estés haciendo estas cosas. Yo nunca me he besado con don Marcos. Esta foto es falsa. Ay, Tania, por favor, no soy tonta. Aquí se ve claramente que lo están haciendo. Hay muchos programas que pueden alterar las fotos, por eso te estoy preguntando quién te la mandó. Eso no te lo voy a decir porque no viene al caso. Lo que sí te advierto es que no voy a permitir que esta situación continúe. Voy a llegar hasta las últimas consecuencias para que esto acabe. Eso sí te lo aseguro. Mi mamá ya sabe de lo nuestro. alguien nos tomó una foto. Te aviso para que no te agarre de sorpresa. La Fundación de la ciudad La Fundación de la ciudad es una alegría que no nos tomó no tengo la palabra de la ciudad que no nos τι o sea. La verdad, la verdad, Es una mercórica.